Tras el asesinato del policía Carlos Arturo Flores en Yucuaiquín, La Unión, la PNC no tardó en capturar a la supuesta novia de la gente, que se presume, según las primeras investigaciones, que es quien lo entregó a los pandilleros. La presunta novia se presenta al puesto a dar aviso de que se había ausentado después de haberla frecuentado, pero eso es falso, o sea, el remordimiento, el crimen ocasionó que, según la menor de edad, eso le eximía de responsabilidad del asesinato del agente policial, pero no. Según la policía, el agente salió el miércoles por la noche a visitar a su novia y fue hasta el pasado jueves que encontraron el cuerpo decapitado del policía número 41 asesinado en lo que va del año. Ante estos ataques, el subdirector de la PNC giró un memorándum para el personal policial operativo y administrativo, en el que les instruye permanecer en alerta, además de evitar consumir bebidas alcohólicas en bares y velar por la protección de sus familiares, entre otras. Hasta el momento llevamos 18 capturas y en las próximas horas esperamos que aumenten. También contamos con los hechores. Parte de las 18 capturas son los hechores y las dos menores de edad que seducieron a la gente en mención para ocasionar la privación de libertad. Los cuerpos de seguridad siguen en la mira de los grupos criminales. Este viernes, el jefe del cuerpo de agentes municipales de Moncagua fue asesinado cuando se conducía en su motocicleta hacia su trabajo. El fallecido fue identificado como José Atilio Villalta Trejo, de 42 años. Según la PNC, sus asesinos utilizaron un fusil M16 y una pistola a 9 milímetros. La víctima fue intersectada en el puente Los Encuentros del cantón Tangolona del referido municipio. También se reportó que sus pertenencias fueron robadas. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.